ahora todos un saludo que estamos tenemos con otro regreso al pasado recordando estos jueguitos que también salieron en el directo este en concreto no porque me pedisteis en la segunda parte de este juego pero bueno tenía curiosidad no por ver cómo era la primera y luego veremos también la segunda pero bueno vamos a ver qué tal está como siempre estamos bajo dos box pure que os lo voy diciendo siempre por si tiene curiosidad setting por defecto no he tocado nada así que lo primero que haríamos sería configurarlo pero bueno antes de eso como siempre darle al vídeo suscribirse al canal el botoncito que tenéis al lado de suscribirse que pone un índice sirve para apoyar al canal si os gusta y todo eso pues queréis ver más cositas pues podéis usarlo los comentarios para cualquier cosa y si tenéis también amazon prime o cualquier de esas cositas pues sabéis que en tweets también se puede apoyar el canal y todo eso así que nada vamos a empezar como siempre lo primero de todo con estas versiones pues tenemos que elegir el archivo a ejecutar primero sería configurar el juego siempre los juegos de no sé dos hay que configurarlo para que estén bien en este caso nos metiremos aquí al setup.exe el juego está en tres idiomas no está en español así que yo lo voy a borrar de mi colección pero bueno al menos os lo enseño está en inglés francés o alemán así que elegimos 1 siempre recordar pasar al modo juego porque será mucho mejor así no interfiere en retroarch ni las teclas y nada nos dice que para la música pues que elijamos tarjeta en este caso la mejor opción vendría siendo general midi es decir el 8 porque usamos un banco de sonido un soundphone para los efectos pues la sound blaster y para la 3 mejor dicho la sound blaster pro y para los efectos digitalizados no queremos leer las notas y ahora nos dice que es que escribamos lolcd es decir este primero aquí siempre que tengamos dos iguales pues elegiremos el bat porque puede tener algo extra y vamos a ver un poquito este jueguecito ya sabéis que esto es recordar el juego en el caso de que me gustará pero no va a ser el caso pero no va a ser el caso el juego tiene el juego tcd vale para su época es un rpg pero para su época pues estaba bastante guay no lo que me gusta las animaciones y todo eso no todo con voces y demás pero a mí nunca me gustaron el tipo este de juego ahora veréis bajaremos un poquito la música seguramente ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Y ahora, pues bueno, volvemos como es un poquito el juego. No vamos a hacer mucho porque vamos a recordar solamente este jueguecito. Simplemente para que veáis como se veía y todo eso. Échar un vistazo al pasado. Bienvenido a la campanita y Keep. El rey Richard te espera en la sala de tronco. Está bien que te hablarán. Bueno, aquí damos Escape y podemos modificar los volúmenes. El volumen está súper bajo. Los controles del juego. Vamos a poner que tenga texto. También podemos cambiar aquí. Y ya está. Y bueno, pues básicamente, estos eran los juegos de rol de antaño. Había muchos así. Bueno, es lo que idearon. Y bueno, pues tenemos aquí una flechita donde podemos girar, rotar sobre nosotros mismos. Y avanzar o retroceder. Aquí tenemos un pequeño inventario. Y aquí pues cosas de que podemos usar de magia, hechizos y demás. Guardar y descansar. Si queremos interactuar con algo de la pantalla, pues simplemente hacemos clic en lo que queramos. Se abría. Y vamos siguiendo. Y aquí no puedes girar la pantalla de ninguna forma. Tendrías que coger el pop. Y ir andando. También funciona un poco con las teclas. Veis aquí tenemos esto. Victor Glaston, Royal Armorer. La verdad que era bastante complejo. Oh, entonces has venido a ver a Victor. Victor, un nuevo jugador de Scroogea. Ha, ha, ha. ¡Fuera, Free! ¡Vale a Victor! ¡Me puedo usar un cambio de cambio! Ha, 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 ha. Te mostras a Victor lo que quieres comprar. Quizás te mostras a Victor lo que vendes. Ok. ¿Vale a Victor? ¿Vale a Victor? ¿Vale a Victor? ¿No? Vale. Damos una vuelta. Damos otra. Ves aquí vamos viendo. Pues varias. Varias cositas. Era muy típico de la época. A mí ya digo, nunca me gustó este tipo de aventuras. O sea, pero hay gente que le flipaba. Las viejas tapestras brillan. Pues ahí no podemos ir. A veces cuando no tenemos para girar, rota sobre sí mismo. También. O yo que sé cómo lo hace. Porque es una cosa súper rara. Es una sensación muy rara. Bueno. No sé si por aquí. No. Vale. Su majestad royal espera a ti en la sala de trono. Ok. No se está esperando en el trono. No se está esperando. Yo diría que debemos marchar con cualquier tropas que pueda llevar a la crema. Debería que era Eric estuando sus expertos. Y nosotros con todos las confianza en nuestras propiedades militares militares. Y bueno, pues esto eran los juegos que, ya digo, que nos encontrábamos en la época. Está muy bien por el hecho de que, si os fijáis, pues bueno, pues en todas las pantallas. Claro, vamos avanzando por las pantallas, pero bueno, todo lo que puedes interactuar, escudos, todas esas cosas, todo tiene en su descripción, que te lo iba diciendo, todo tiene en su texto. A la hora de luchar, pues bueno, lo mismo, ¿vale? Nos aparecerá un inconocito ahí al lado del personaje que podrán luchar y magia o algo así. Entonces, pues vas pegando cuestiones, mira, nos han dado una llave para la librería privada. Venga a mi oficio antes de que necesites la llave. Te daré un rato que te identifica como un negocio oficial para su abogado. Pero la gente alucinaba mucho con estos juegos. A mí nunca me llegaron a gustar. Vale. Si giramos por aquí... No. Si giramos por aquí, lo mismo. Vámonos por aquí... Y esto también, sin un mapa, pues tenías que hacerte, pues, lo típico, apuntártelo en el papel. Vale, estos son hierbas. Vale, estos son hierbas. Vale, estos son hierbas y huentos. ¿Y huentos? ¿Has escuchado algo? La Escoccia no atacó. Me dice que no escucharemos algo. Creo que no voy a poder ni salir de esta zona, porque no... Vámonos, entonces. Aquí había uno. A ver si podemos salir por aquí. Este era el principio del juego, ¿no? Ninguno se va a pasar sin un rato. Vaya. Pues no sé lo que hay por aquí, la verdad. Aquí tenemos a uno. Y ahí tenemos a otro. Supongo que nos falta encontrar una habitación... Aquí teníamos este. Este era el... El otro que hemos hecho. Este era la herrería, ¿verdad? Vale, un segundito, que está mi perro dando por culo. Pero bueno, como estáis viendo, esto tiene diversión a raudales. Es súper entretenido también. Otro de esos juegos que te entretenen un montón. Ya digo que si tú eres de los que le gusta el género este... Jaron Arborath, Royal Chamberlain. Oh, es tú. El desplazamiento atrapa a todos ustedes que serían héroes. Ahora, ¿qué es lo que te gusta el género? Mira, ¿qué es lo que te gusta el género? Si necesitas ayuda, Quizás a ese rascón se puede ser un gran lugar. A mí no me... Ya digo, no me gustaba. Y esto lo encontramos en varios... En varios sitios, ¿eh? O sea, esto lo encontrabas en... Consolas portátiles y todo, ¿no? Porque era... La única forma de representar un juego... Un juego de rol. No, este no era donde yo quería ahí. No sé si el papel ese... Pero ya digo, Era la única forma. Hostia, esto es otro sitio. Un bloque ornado. Vale, ¿al que se ha abierto? ¿Se ha abierto eso? No lo sé, tío. Ah, ¿se ha abierto esto, no? Por mi parte, No viajo para ir a cualquier lugar, Pero para ir. Yo viajo, Por la razón de los viajes. Muy raro, ¿eh? Vale, y por aquí... Por favor, nos vamos. Aquí tenemos otra puerta. Vale. Y si, por ejemplo, Tiramos por aquí. Tenemos el papel. A ver si podemos salir y hacer algo. En que, claro, no nos han dado... No, no nos han dado nada, ¿no? Para luchar. Ni tenemos... Vale. Aquí está, a ver. Tenemos una daguita. O sea, el juego son intuitivos, Pero son un coñazo enorme. Ya digo que a mí, Pocos no me gustaba nada. Ahora es diferente, Porque es el concepto... Es diferente, pero... El juego era... Hostia, mira. Y aparte veis que no tiene... Mucha emoción. Quería ver a ver si salía alguna cosa. Se supone que aquí ya... Puede ser que... Oh, mira. ¿Cómo se pone... Aquí, no? Esto es un escudo, ¿no? Podemos ponernos un escudo de madera. Es una especie de piedra, ¿no? Y esto... Ah, vale. No es un escudo, es una especie de piedra, ¿no? Y esto... El pecho es limpio. ¿Es un piso de 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 piso? No. ¿Ahora no lo ahora no? Sí, 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 sí. No tengo tiempo para hacer pie de piso de piso ahora. ¡Este! ¡Estoy tomando tu dinero! ¡Este no obtienes mi dinero sin una lucha! ¡Esto es luchar, no! ¡Ocho, vale! ¡Sí! ¡Y así se lucha! ¡Señor, vale! ¡De acuerdo! ¡Señor, vale! ¿Por qué los tucos guardan esa caja? ¡Hey! ¡Suscríbete! Esto sería... No sé cómo se usan... Ginseng... Ah, poción... Pero no podemos salvarlo, ¿no? Poción aquí... Puedes equipar este ítem... Tumo muerto que otra cosa... Bueno, si vemos como... Tumo ya... Pero como veis... El juego es... Lamentable... Al menos para mí... Ya digo que en su momento... En su época... Cuando se jugaba esto... Se alucinaba... Y decías... Buah... Juegazo... Increíble... Y te pasabas horas y horas... Con un RPG... De este estilo, ¿no? Pero... Ahora esto es... Para mí... Se hace demasiado viejo... Así que nada... Ya me diré vosotros si... Lo jugasteis... Si os gustan este tipo de juegos... Y todo eso... Y... Nada... Nos vemos en el siguiente... ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?